En noviembre entregaremos el Centro Gastronómico Internacional al servicio de la gente para que puedan disfrutar al frente del mar en Puerto Colombia la mejor experiencia gastronómica. Recordemos que esto es un homenaje a los inmigrantes que llegaron en 1900 por ese emblemático muelle de puertos buscando oportunidades. Y aquí podrán disfrutar de la mejor comida italiana, árabe, francesa, alemana, mediterránea, japonesa, en fin, toda la gastronomía internacional. Esto forma parte integral del malecón del mar, nuestra gran apuesta para impulsar el turismo aquí en Puerto Colombia. Con el Centro Gastronómico Internacional ponemos el turismo a toda marca. Con el Centro Gastronómico Internacional ponemos el turismo a toda marca.